Así es, es la primera de las reuniones que el consejero de Medio Ambiente va a mantener con alcalde de municipios afectados por grandes incendios forestales este verano en Castilla y León. Un verano tremendo, terrible, como nunca, decía el consejero, con más de 16 grandes incendios, además con unas dimensiones enormes y con muy difícil extinción, por ser casi de sexta generación en algunos casos. Sobre la mesa las medidas que la Junta va a poner de forma inmediata, algunas de ellas. Una de ellas, la más completa, es un plan integral de regeneración ambiental con dos millones de euros iniciales previstos y para llevar a cabo a lo largo de una década. Pero hay medidas urgentes, como el trabajar sobre el terreno para evitar arrastres que puedan, además, originar la contaminación de las aguas y también retirar cuanto antes la madera calcinada, porque puede generar muchos problemas. Como decimos, es la primera de muchas reuniones que aún le quedan al consejero por delante. Una visita mía y una escucha personal a los alcaldes, que hemos escuchado lo que tienen que decir, las sugerencias, pero la relación de la Junta con los alcaldes es en todos los municipios de forma inmediata. Los directores generales, por ejemplo, en Quintenilla del Coq en Burgos, la directora general de Vivienda ha estado ya en varias ocasiones para aquilatar esas ayudas directas que vamos a dar para la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas. Y ya se está trabajando por parte de la Junta de Castellón en la contratación de emergencia en el desbroce y en alcanzar la normalidad cuanto antes. Y luego no vamos a dejar a nadie atrás. Gracias.